tenemos luchando uno señores y con todo calín hue puta tacholo calín madrigale madrigale eh pa? si ah que se lo levanta con la pinta o no lo va a levantar? no lo va a levantar no lo va a levantar un maricón un maricón un maricón unas unas un maricón más una con un maricón una otra dos los los aus sus ってる los perdón aunque Dele Kalin, ¿ya lo tiene ya? Está pues señores, la pesca Chulada de madrigal Todo Kalin Estamos Ahí está la chulada de pesca Chulada Kalin Es resistente esa cuerda Kalin O Apple Ahí está